bueno vemos un juego más neutral de parte de normie lanza neutralera esto cuenta como un proyectil cuando sale de kirby no lo llega a enterrar 112 por ciento 113 115 166 porque estar en la blast son sale muy bien con su api pan que démon es nuevo que producido en el stream y el muy hace una burla no 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 tengo no no se me permite decir sugestivo sugerente respecto a los jugadores pero bueno sí 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 supongo que sí patro fui a mí down air agarra muy bien le hace un 1 down smash muy buen forward smash le van a poner a norm y bienvenido neutraler había dos y una bomba que no conecta a una en sitio para que tono sitio y salió rando no eligió a alguien down air muy buen por wartil 36 por ciento 16 por ciento para norm y una vida de diferencia igual será un imán no no esta vez dan a tilú y muy buen combo pero lo dropea bueno dash attack de parte norm y en su veinteado torneo de novatos compel hace grande loom a ver a ver conecta un sillazo no bueno vamos uno a cero de parte enorme y siguen consumidos personajes y bueno podrá salir rando no Muy buen dash attack A ver, forward air ¿Se va a absorber? No, down air No, un api que le corta toda la inspiración a ese kirby Api de parte de normie neutraler Aper, otro Aper La piedra, la clásica piedra, nada le gana Otro Aper Otro Aper, neutraler La piedra, no le conecta Uy, no hizo la clásica De kirby, uy A pesar de ser muy rápido su ataque zap smash De game and watch, lo ha podido castigar ese kirby Pero lo entierra y le mete un forward match En toda la cara Neutraler Le tantea, le quiere tantear un 9 Dash attack Y eso termina con la vida de game and watch Lo cual es muy curioso la verdad En fin ¿Qué les iba a decir? Y seguimos con la pelea Una bomba que conecta Una piedra Nada le gana Le rocía todo el spray en la cara 58% Pero con un buen Nesdi Y se logra salvar Le mete un switch spot de forward smash Backer Un app B No tiene saltos Pero igual ese kirby aún sobrevive ¿Será que escudo eso? ¿Lo comenzará a leer a normie? Intenta absorberlo Backer Que no conectó Forward smash Neutraler de parte de kirby Dash attack de parte de kirby Uy la clásica piedra Lo hace tequear Esta mecha se ve un poquito más igualada Pero le No reemplazó Dice mi hermano Si no me pierdes Sáquenlo de Gengar Bueno Sin comentarios Forward air Una bomba Que no conecta Le va a hacer una piedra Tal vez Se va a acercar Al forward smash Ay huevón Que fue eso 100% de protesta ¿Será que le llega a sacar Un juego? Están en el neutral Un muy buen dash attack No creo Uy Casi lo entierra ¿Irá a buscarlo normie? A la verga ya Dos a seis Por favor Subo el puño Levántense Levántense Normie Normie El puño por favor T aeroplír A la verga ya Asi Coro Let's